Hola, hoy lamentablemente no puedo compartir con ustedes de manera presencial este encuentro pero más allá de donde yo esté, los tengo en mi corazón y los tengo en mis pensamientos es por ello que quiero decir, participar en cierta manera para compartir con ustedes lo que yo siento siento que todos fuimos en cierto modo ese alegre apoyo de estar compartiendo música, cantos, poesía pinturas, miradas, pelucas, ganas de reír durante dos horas una vez por mes desde el día del graduado, ¿recuerda? yo pienso que más allá de lo que nosotros enfrentamos en este año 2020 este grupo y no solo este grupo de la Peña sino también el grupo de teatro se fortaleció y hoy estamos unidos y felices por mantener este encuentro que justamente hoy es el último del año como integrante de la Comisión de Cultura queremos agradecer a todos, a todos los que dieron, dieron una forma de decir, los que gozaron con el tiempo compartido, con todo el cariño que volcaron, con la alegría, con la pasión con las formas de dar alegría, cantando, bailando, recitando, diciendo cosas graciosas también quiero agradecer Germán, la verdad que vos sos un hombre que nos apoyaste siempre siempre apoyaste a la Comisión de Cultura por eso te queremos agradecer, no solo que apoyas sino que participas y eso es muy importante y yo personalmente, el motor que mueve todo esto, Silvana querida Silvana, la verdad sos un motor que no para me despido de este 2020 con alegría con la esperanza de que el 2021 traiga para todos ustedes, sus familias también me incluyo en el deseo como un año pleno de nuevas historias a sueños que se cumplen y de bendiciones ganas de progresar, de salir de esto con mucho amor, con mucha paz en el mundo entero que la dicha del Señor nos acompañe en la noche de Navidad y en la mesa de fin de año que se multipliquen las bendiciones para todos Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y que Dios los bendiga, queridos amigos, colegas de la vida, del teatro, de la música, de la cultura que Dios los bendiga a todos Ese fue el saludo de La Negri que no se pudo conectar así que no va a acompañarnos hoy Hola María Elena Después, Maricel también es probable que estuvo intentando conectarse pero estaba mala su conexión porque está en Buenos Aires así que me parece que desistió igualmente nos dejó sus saludos también por a mí personalmente por por mensajito de texto así que si puede va a seguir intentando y si no, bueno, que la disculpemos pero está ya acompañando a su marido así que bueno vamos a pasar a si me permiten, otro videíto más ya para ir dejando que las actuaciones en vivo el próximo video va a ser el de mi mamá que lo grabó con Torito porque ella tampoco puede estar hoy así que es otra de las ausencias entonces compartimos la producción que hicieron juntos y después sí vamos a disfrutar de los que están aquí conectados en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. Cambiaste sin saber por una paz que ya se olvida. Cambiaste sin saber, vivising la paz que ya se olvida. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que ahí surgió eso, ese videoclip. Torito, ¿qué querés hablar? Que fuiste el protagonista de nuestro galán, nuestra revelación. Cómo va cambiando de género. Antes era todo chamamé y ahora va variando, ¿no? Te destapó con la pandemia, Torito. Sí. Totalmente. Bueno, no sé si les parece que arranquemos ya y vamos mechando algo de vivo con grabaciones. Así que... ¿Quién está listo? El grupete aquel tiene varios temas. Entonces, yo le dije que vayan separando por género. Así que si quieren hacer una tanda primero, mezclamos con otra cosa y... Pero no, me están escuchando. Están muy compenetrados con su ensayo, parece. Ahora ya no están más escondidos como la primera vez que nos dieron la sorpresa. Ahora sí ya están ahí. Pero bueno... Así que... ¿Marielena Hugo Osvaldo? Ahí está Mario. Mario, Torito. Torito, ¿ querés arrancar? Tengo un chamamécito yo. ¿Qué tiene esta gente? ¿Tiene la idea de que arranquen con chamamécito? Con un bloquecito de chamamécito. Hola, ¿quién? Hola. Hola. Hola, Torito. ¿Cómo están? Estábamos diciendo para que hagan la primera intervención de ustedes. Sé que tienen varias presentaciones. Sí, tenemos. Arranquen con chamamécito y entonces le damos pie a Marielena después. Bueno, arrancamos con chamamécito entonces. Sí, y después entonces, Marielena, seguimos con ese género, con ese ritmo. ¿Te parece? Sí, sí. Te la he buscado la instrumentación. En estos días... Yo mire, si estás dejo de compartir pantalla, si vemos... En estos días se declaró al chamamécito Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es especial para hacerle... Yo creo que... No podía cantar otra cosa. ¡No! No podía no estar... ¡No! 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 adentro adentro El grito juega en el viento, libre, macho y divertido, el amor del sentimiento, el importante y el prohibido. El grito juega en el viento, libre, macho y divertido, el importante y el prohibido. Por dos palabras hay gente que piensa que soy uranio, me gusta encontrar parientes, no me hagas y soy extraño. Tengo mi música propia y tengo un buen rendimiento, no soy así, no soy copia, el grito juega en el viento. Tengo mi música propia y tengo un buen rendimiento, no soy así, no soy así, no soy así, no soy así, no soy así. El grito juega en el viento, libre, macho y divertido. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Mientras calman la sed, María Elena, ¿ya estás lista? Tienen otro ahí, que sigan, nomás un poquito. Ah, bueno, bueno. Si tenés más chamamés, si vas a seguir con esto. Sí, sí. ¿Vamos una más? ¿Vamos una más que ustedes le dicen? Sí. Sí. ¿Vamos una más? Sí. El chico de la vida Llevame de la mano un día Hasta tu morada, angélica, tan fuerte sin llena, tan bella como seduntora, en tus ojos brilló la mora, me gris en de la lombra. Con la ternura infinita de mi alma escotida, me acerqueando a ti, y disfrute de las caricias de tu boca encertida, de amor para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo tengo una poesía de Héctor Gabliardi. Es de poquito pasado, fin de año, porque es de los Reyes Magos. Así que cuando quieran, estoy. Sí, sí. Por favor. ¿Ya? Sí. Ahí te desconectaste. ¿Se fue? Justo para mí que quiso activar algo y se desconectó. Le pasó lo que me pasó a mí, que me fui queriendo cerrar otra cosa. Bueno. Y bueno, mientras él se conecta, ¿querés cantar vos, Marielena? Vamos a probar. A ver. Quiero ver si sale la música primero. A ver. Dale. 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 Sí. Dale. Sí, súper bien. Sí, súper bien. Me quedó alta la pista nomás, pero bueno, vamos a ver qué sale. Te va a salir súper, como siempre. Hoy anduve por el monte de mis años inocentes, deslizando la aventura loca en el viaje feliz. Que un noviembre de hace mucho se truncó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo cunumí. Que era chico todavía, buricito cabezudo, que aprendió a robarle al monte un dulzor prima general. Y esa fiesta entre sorzones, fui con ver un corajudo. Cuando te cambié un puñado, por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos, tu trabajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo mi nombre con el alma dolorida. Te recuerdo emocionado, niña deña de vivir. Y ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros que en las fiestas de mi pueblo desparraman Serenata y Sacucay. Miebe lejos, no sé dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo era chico todavía, buricito cabezudo, que aprendió a robarle al monte un dulzor prima general. Y esa fiesta entre sorzones, fui con ver un corajudo. Cuando te cambié un puñado, por un beso te acordás. Yo me fui como los niños, tu trabajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo mi nombre con el alma dolorida. El recuerdo emocionado, niña deña de vivir. ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Mira que no te sales y cantás bárbaro. Me encanta. Me encanta la canción esa también. Muy lindo tema y lamentablemente mi voz está para los tomates y me quedó un poco alta la pista que antes me llegaba bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me puse la alma y ya está. ¡Perfecto! ¡Muy divino! A mi me encantó. Bueno... Aprende de apretar el micrófono, apreté la cámara y me fui. ¿Te dieron cuenta, no? Bueno, entonces los reyes magos de Héctor Gagliardi Si vos no te portas bien, le digo a los reyes magos que te dejen sin regalo y te quedas sin el tren Es que mi vieja también un poco se aprovechaba porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén La cárota la había mandado sin falta de ortografía Así los reyes veían de que era un chico aplicado Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas porque ese día mi vieja me tenía acorralado La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos Y si ellos fueran chicatos, ¿quién los podía avisar? Por eso al irme a acostar, puse la almohada a los pies Y me costé del revés para poder vigilar Cuando más la precisaba me vengo a quedar dormido Me desperté a los maullidos del gato de la encargada Ya entraba la madrugada de un radiante 6 de enero Y un trencito, el más diquero, del umbral me saludaba Lo habían dejado de frente ya listo para marchar Con él me iba a despertar a mi madre alegremente Qué alegría que uno siente, explicarlo yo no puedo Unas ganas de ser bueno, de ser bueno hasta la muerte Al que dejaron sin nada fue el hijo de la de alado ¿Cómo se habrán olvidado? Siempre muy bueno sacaba Con nosotros no jugaba Porque enseguida tosía Y los reyes no sabían Que el padre no trabajaba Yo comprendí su dolor Cuando me dio con el tren Se acercó a mirarlo bien Y después de acariciarlo A mí me daba calor De que me viera jugar Y en casa lo invité a entrar Y él también se divirtió ¿Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida? Y a mi alma dolorida ¿Cuántas veces la he dejado Con un zapato gastado Esperando a su melchor Que le dejara el amor Para un mundo envenenado? Esa noche por los cielos Llegaron los reyes magos Vendrán Trayendo regalos a los chicos que son buenos Pero hay otros pibes buenos En otro lado de la tierra Que por culpa de una guerra No han de pasar los camellos Señor Yo emprendí a rezar Arrodillado con mi vieja Si nunca te fui con quejas Hoy me tenés que escuchar ¿Por qué tienen que pagar Estos pibes inocentes De que en el mundo haya gente Que solo piensa en matar? Ellos ¿Qué saben de guerra? Ellos quieren reyes magos Ellos en vez de regalos Tienen un miedo que aterra Si vos pararas la guerra Pasarían los camellos Yo te lo pido por ellos Por los pibes de mi tierra Héctor García Qué lindo Muy bueno Como siempre Es emotivo Es muy sentido Conotido Pero Gagliari tenía esas cosas Que contaban Con mucho sentimiento Sí, sí Escucharlo a él era Bueno Y a los seguidores Como vos Y como él Realmente emociona Por lo que Lo que transmite Lo que dice ¿No? Siempre transmite algo Él era como La andricina De la ciudad Perfecto Sí, sí Eso es la definición Porque él era Describía los hechos De los vecinos La pelea Los chicos Era Era muy Muy Observador Y así salió También Bueno Tenemos más Lo conocí Lo vi Personalmente Mejor dicho En mi pueblo Una vez lo llevaron A las tocas En el club social Estuvo Y recitaba Caminando Entre las mesas Espectacular Sí, sí Tenía un acento Muy bueno Para hacer su poesía Bueno Yo solo videíto Escuché de él Bueno Yo tuve una En esa nomás Perfecto Bueno Otro de los motivos De festejo De esta peña Fue el cumple De Osvaldo Que fue esta semana Pasada Así es Feliz cumple Para vos Muchas gracias Las tortas Un pedacito De torta ¿No? Virtual tengo Tengo un besito Sí, pero El hambre Y las ganas De comer No es virtual No No, la verdad Bien Si les parece Tengo otro videíto Más para compartir Que es De Mario Sitch Es la Mega producción Que nos contó Ulises En la última Clase de teatro Se nos lanza El estrellato Nuestro Nuestro Mario ¿Qué tal es? 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 A ver Este no tengo el video bajado Este está en YouTube Así que lo voy a compartir Desde la pantalla Cualquier cosa Después les paso el link Y lo miramos desde ahí Porque no sé Cómo saldrá el sonido Desde acá Pero Ahí A ver Ahora se escucha algo Arrimale bien Sí Ahí Mira la cara El otro ahí Sí Se cree Montaner Fetizo por lo menos Y nunca Te leo la invita Es la arena Me escribirás El tiempo Lo voy borrando Estoy más solo Mirando el mar El tiempo Lo voy borrando Estoy más solo Mirando el mar Qué lindo Cuando una vez Bajo el sol Del mediodía Se abrió Tu boca En un beso Como un ramazo Lleno de miel Se abrió Tu boca En un beso Como un ramazo Lleno de miel No tengo miedo No tengo miedo Al invierno Cuando un recuerdo Lleno de sol No tengo miedo Al invierno Cuando un recuerdo Lleno de sol La lleno de miel Quisiera volverte a ver Sonreírse frente a la espuma Tomé los sueltos en el viento Como un torrente de trigo y cruz Pero suelto en el viento Como un torrente de trigo y cruz Yo sé que no vuelve más El verano que me amaba Sonreírse frente a la espuma Mientras el otoño en el corazón Que es tan dulce y negro el olvido Mientras el otoño en el corazón Mientras el otoño en el viento Con los recuerdos de nosotros Mientras el otoño en el viento Mientras el otoño en el viento Mientras el otoño en el viento Esa era la espuma La del mar La que tenía que mostrar Cuando dice Que quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Y el tipo estaba al lado De una chopera grande La espuma del chop no era lo que La verdad es que se confundió Mario Es espuma Es espuma A falta de mar Bueno está la chopera grande Ese barril que tenía ahí al lado Capo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Es espectacular El trabajo que lleva Hacer ese tipo de cosas Está muy bueno El emprendimiento Que se anime Ese video lo grabó Con Leo Me fui yo sin querer Cuando cerré La pantalla de YouTube Cerré todas Todas las páginas de internet Ah viste Que suele suceder A todos nos pasó Ah Creo que nos pasó a todos Me quedo tranquila Sí Pero bueno Ese video Sí lo hizo con Con Leo Así que tenemos ahí Muchos artistas Están queriendo Triunfar Por los medios Por las redes Así que está bueno Esto también Bueno Miguel Tenemos a Miguel López Conectado Que me gustaría Conocer Si Tiene algo Preparado No Si 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 Hace Alguna Interpretación Artística Canta Baila Recita O está Espectador No más Sí Pero queremos verlo ¿No tiene camarita Miguel López? Está silencioso Desde hoy Este No emitió Ni sonido Ni nos escribió Capaz Capaz que se fue a comer Y me parece que igual Que los Toritos Gómez Se fueron Todos a comer Sí Justo Que les iba a decir Para que Que sigan Con su segunda Tanda Porque ellos Tenían preparado Todo un bloque De chamamé Un bloque De samba Que les iba a decir Para que sigan Con eso ahora Y después Bueno Todo un bloque De chacarera Pero Y si no Bueno Y quién más está Con algo Para hacer Y después Yo tengo A ver Qué me dice Está viendo Mario Mario Osich En teoría Se juntaba También Con Torito Ahí en la casa Con todo el grupete No sé Si me dijo Así que evidentemente Está ahí Viendo con ellos Porque él no está Conectado Claro Y bueno Y bueno Y me parece Ahí está Ahí volvimos Ahí está La próxima Si vamos a hacer poco Vamos todos Los de Torito Y nos dejamos De Me parece Que ahí está Ahí está La La ocasión Bueno No sé Va a cantar Mario Y bueno Dale Sigan Ustedes Recomiendo Pero Y bueno Bueno Tengo dos ¿Va a cantar Mario? Está subiendo Al escenario Ah bueno Miguel López Está levantando La mano Bueno Mientras se prepara Te escuchamos Miguel Hablaste Le faltó La música Hola amigo Ahí está Miguel López Hola amigo Con un gusto Yo soy de Charata Ay Qué lindo Bienvenido Bienvenido Bien por Charata Hola amigo Siempre que puedo Siempre que puedo Lo escucho El problemita Que tengo Es que estoy saliendo Del COVID Y estoy Recién Queriendo Me van a dar El alta mañana Así que Me gusta el folclore Me gusta escuchar Me gusta cantar Pero Hoy no estoy En condiciones Para nada Y de decir Ni osa Pujay Así que Estoy con ustedes Estoy siguiendo Que sigan bien Todos Muy Muy buenos Cantores Muy buena Cantora La verdad Que Todo muy lindo Todo corajoso Nos vamos A quedar Con la gana De escucharte Miguel Pero bueno Para la próxima Para el 2021 Nos vamos A preparar Ya vas a arrancar El año Inmune Del COVID Así que Vas a estar Tranquilo Si Así es Si así es Muy buena Muy buena Organización Así que Todo Este Cuidado Pero Se entiende Todo Sale bien Espontáneo Como tiene Que ser Agradecemos Que te haya Comenzado Miguel Si Un gusto La verdad Que está bueno Que podamos Unirnos A la distancia Que nos sintamos Así cerca Pues si no Es la manera Que tenemos De vernos Perfecto Bueno Inclusive Inclusive se amplió Porque podemos Vernos con Los del interior Que esa Cuando organizamos Algo acá Para venir Bueno Esa es la buena De esto ¿No? Así es Así es Por lo menos A la distancia Por ahí Nos conocemos Muchos que todavía No nos conocemos Pero Estamos Juntos Estamos unidos Estamos como si Estuviéramos En la casa Así que Sigamos Y Encantado Encantado Que sigan bien Todos Igualmente Buenísimo Que termines De recuperarte Lo antes posible Eso Que ya te den El alta Gracias Gracias Sí Bueno Ahí se está Preparando Otro Cantor ¿No? El del Vídeo No se escucha Torito ¿Estás en silencio El micrófono? Hola Ah Hola Está probando Está probando El sonido Pero si Él no necesita Probar nada Si ya está Preparado Siempre Vamos a aprovechar Que están Para aprovechar Y hacer Algo raro Ay 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 ¿Qué es tu Raro De nelly? Ah Ah Vamos a ver Lors De nelly Ah 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 Tend jangan ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el grupo ya está preparado para seguir con otro bloque de temas. ¿O más, no vos tenés otra cosa después? Sí, sí, sí. Un improvisado... Voy a recitar un tango, no sé si lo haces. Sí, sí. Me parece que siga otro bloque de los chicos del grupo y después se hizo. Bueno, cómo no. Tiene que ser... Sí, sí, sí. No, no, no. Es como en el FU. No, no, no. Pero uno tiene que ser coherente en la vida. Lo estamos escuchando, ¿eh? ¿Qué se viene ahora? ¿Zambas o qué? ¿Qué se está ganando? No. 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 Se están preparando el bombo. Mario, las cámaras, no des la espalda a las cámaras. En teatro nos enseñaron que no hay que darle la espalda a la cámara y vos te estás atravesando. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. No hay que darle la espalda a las cámaras. ¡Eh! 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 Escucha que mi brillo, me está enamorando, que llora grita, nascendioso del papá, en la iglesia de suena del mar en el mar la noche serena tendida en mi planta el fin de arde estrella del río ya en el mar la noche serena de mi planta la noche serena de mi planta la estrella a ver los musiqueros la noche serena de mi planta la noche serena de mi planta Acércate a las rejas, otra dueña de mi alma, no pido de un cacao en el Piel en Saizelón. Acércate a las rejas, otra dueña de mi alma, no pido de un cacao en el Piel en Saizelón. ¡Bravo! Muy bueno. Muy bueno. ¡Qué lindo! Está buena la voz. Las diferentes voces. ¿Siguen? Vamos, de mi madre No paramos más esto Falta, no se lo vea Darío, que se siente Más cerca, así se lo ve A todo y se le puede sacar una foto Miren el operador de cámara Mira cómo cambia Volveré Volveré La terapia noche Brilla de tu Y el ladradorito Que baja del cielo Trae al recuerdo De mi juventud La terapia Que baja del cielo Trae al recuerdo De mi juventud Volveré Volveré ¿Dónde está mi madre esperando? De nuevo a tu brazo Volverá a ser niño Y vivir como solo Se vive una vez De nuevo a tu brazo Volverá a ser niño Y vivir como solo Se vive una vez Haz la edad Por cantar Mi juventud Ya trabajamos el maestro Sin tu brazo Y vivir con felices Buscando un лучше La estrella en los calles, mi tancio, mi paz, todo mi sentir. La estrella en los calles, mi tancio, mi tancio, mi tancio, mi tancio. La estrella en los calles, mi tancio, mi tancio, mi tancio. La estrella en los calles, mi tancio, mi tancio, mi tancio, mi tancio. La estrella en los calles, mi tancio, mi tancio, mi tancio. ¿Listo? ¿Sigue la otra ronda? Bueno, ahora le toca Osvaldo y después sigue María Elena. ¿Ustedes tienen más del mismo género, digamos? Sí, tenemos como en otro idioma también. No, 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 sí, tenemos chacareras. Chacareras después. Ah, bueno, entonces, que vaya Osvaldo y después María Elena y después volvemos con ustedes con los chacareras. O sea, si hacemos con los cortes de distintos ritmos. No tomen mucho, no. No, 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 no. Tienes que cantar a la chacarera. Enquicho a la chacarera Otro idioma Bueno Voy a Voy a destrozar entonces un tango De Cacho Castaña Entre curdas No lo voy a cantar Estoy diciendo que lo voy a recitar Bueno, lo voy a desbrozar Entre curdas entonces De Cacho Castaña Anoche cerró por duelo El bodegón La Maroma Murió el negrito Carmona Remanchado el caviador En el mistongo del pondón Donde el pobre era velado Varios curdas jubilados Alrededor del cajón Lagrimeaban apenados Empinando un semillón Una mosca que había entrado Y rondaba indiferente Se fue a parar justamente En la nariz del finado Roca tabiata al pesado Rechupado como un faso Viendo la mosca en el lazo Le pegó este albopetón Que hizo saltar de un zurdazo A Carmona y al cajón El jonca quedó for file Y Granini ahogado en llanto Sentó al difunto en un banco Para que descansa en paz A su lado el bataraz Quería contarle un cuento Mientras que el taita mamerto Con un filoso puñal Quería clavarlo al muerto Porque lo miraba mal El peruquero calvete Viendo al cadáver chibudo Se acordó de su laburo Y lo afeitó hasta el copete Llegó lunfa pirulete Con unas cuantas chirusas Venían de una garufa Empuñando el bandamión Y entre curdas y papusas Se armó una milonga flor La mironguera René Sentada junto al finado Creyendo que era un mamado Quería darle café Melena y el yacaré Estaban jugando al truco Y el goruta benvenuto Encargado del convoy En camisón y confuso Rajó para la 32 De pronto en esa reunión Se hizo presente la yuta Y la curdela baja tuta La fue arreando para el camión Garabito y Chicharrón Se piantaron con el vino Y el muerto El muerto fue detenido Por un novicio botón Que lo llevó de testigo Para prestar declaración Bueno Me quedé un poco sin público No, no, por favor A mí me encantó Yo no sé cómo era la canción Pero recitado quedó bárbaro Pero aparte tiene letra No repite nada Es una cosa Qué buena Cacho, la clave Un fenómeno Un fenómeno realmente, ¿no? La verdad Quieren matar al ladrón Esa de los curdas ¿Viste? Está muy alta ¿Viste? ¿Viste? Tengo No, pero es muy bueno recitado Muy bueno Garganta con arena Garganta con arena es linda Pero no Este no puse nunca Este que recitaste Ovaldo Sí No, a mí por eso Te digo A mí como recitado Quedó bien No me remontó A la canción Porque No No hace muy lindo Cacho Castaña A esta de Entre Pulas se llama Entre Pulas se llama Sí, sí, sí Tiene el video Se puede decir Pero Yo no canto Ni en el baño Así que si llego A cantar Lo descompongo Todo El pobre tango No, pero Re lindo que recita A mí me encanta Muy bueno Gracias Gracias Bueno, acá La Silva quiere O sea Me dio permiso Silvana Por supuesto Esto es un espacio De libre expresión Esto Traté de De sacarle Con la guitarra Pero no Se me complicaba Entonces dije Bueno Me voy a La voy a cantar A capela Pero Quiero orientarme Un poquito Con la música Por eso Voy a ponerme El audicular En el celular Aunque sea para Sí, escuchar la pista Para escuchar la música Porque está cantada Por los tipos acá Porque es un grupo De italianos Que cantan No sé Si esto ya Tenía Otro tipo de letra Pero está hecho Como despedida A 2020 Y la letra El título De la canción Lo dice Todo Baja El culo Duevila Veinti Así que Vamos A ver Te escuchamos A ver Que sale Ay No está el presidente Oye Así que me animo Vamos a cantar El área de pendiente Va fanculo Va fanculo Va fanculo E dall'anno Che verrá Si aspettamo Una novitá Ma in attesa Del cambiamento Va fanculo Do a mila A mila A venti Va fanculo Va fanculo Va fanculo Do a mila A venti Va fanculo Va fanculo Va fanculo Va fanculo dos mila venti niente feste sai perché soldi in tasca non ce n'è siamo tutti un po' fai festenti baffanculo 2020 baffanculo 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 2020 ma il pensiero di tutti va a chi più non canterà a chi ha perso gli amici e i parenti baffanculo 2020 è tutto è tutto è tutto è molto bello 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 no se si se entiende la letra però è molto bello necesitiamo una traduzione sta circolando ente le lettere io se lo voy a passar a lo della peina ora perché il estribilio ha coro e tutto è espectacular il estribilio quindi la prossima la cantiamo entretanto si non si non si sta revelando quando siamo in 2021 possiamo dire tutte queste cose a coro sì ora per la domanda è a la mierda 2020 dice la traduzione sì, 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 sì però, bueno, il tema è che... diciamo l'era il 21, come che già passi, perché se non... è il tempo... è stato in l'aria la felicità per questo anno che già si va è chiaro siamo tutti molto contenti molto contenti sì, sì, sì poi c'è una una empresa che chebrerà mentre altre già chebrano i lavoratori i operatori lo mandano al 2020 a... sì, sì, sì sì, sì no se entiende eso se entiende la verità è che sta molto bene e il final termina acordandosi un poco, no, di... meglio detto molto perché dice che il pensamento di tutti va alla... a te... a pensiero a... dice... e pensieri di tutti va a... a lo che non vanno a cantare e a le persone che hanno perduto i amici... cioè è è... è molto... è molto... un sentimento. Cuenta una realtà... Así que bueno, después se la mando porque está muy buena la parte vocalizada y todo. Y va subiendo y todo, así que muy linda está. Yo me animé. Sí, la verdad. Sí, buenísimo. Bueno, se conectó Rubén, nuestro tecladista. ¿Volviste, Rubén? Queremos escuchar a Rubén. Sí. ¿Qué tenés preparado para hoy? ¿Estás con el teclado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, ahora sí. Obaldo, querido. No, lo que pasa es que ahora estoy en Colonia, vení, te traje el teclado y todo, pero recién terminamos de regar la planta, de hacer algo para comer. Venimos a pasar unos días, dejamos nuestra casa y venimos hasta el domingo acá. Y acá es medio complicado. Está bien. Te perdonamos. Ahora escucho, escucho, escucho. Pero es. Esa italiana que no entiendo nada, pero tenía ritmo por lo menos. Más vale que no entiendas porque te dice, va a fanculo, que te vayas a la merda. Al 2020, ¿eh? Al 2020 lo escuchaba. Ah, ya va a pasar. Y lo vamos a escuchar a Torito, aunque sea, si anda por ahí. Sí, están firmes en la brecha. Lo que pasa es que ellos lo dejamos un ratito y le entran a dar al morfi y al vino que da calambre. Dice que toma gaseosa, pero yo no les creo. Y bueno, sí, gracias por la peña de todo el año y si Dios quiere, el 2021 nos va a encontrar ahí haciendo algo nuevo. Bien ahí. Seguro. Como sea, vamos a seguir. Ojalá que ya sea presencial, pero si no, la idea es mantener estos encuentros porque la verdad que son un mismo al alma. O sea, a mí me renuevan energía. Bueno, chicos, les mando un corta base. Gracias por conectarte. Y voy a seguir escuchando a ver quién tiene algo por hacer o por decir. Ahí están los Mario juntos. Mario Goma y Mario Sitz. Ahí vamos a escuchar algo. Bueno, yo me silencio y sigo escuchando. Dale, dale. Dale, todo. Abrazo. ¿Siguen ustedes? Ahí apagaste tu cámara. Ahí. 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 Bueno, bueno. Bueno, un beso. Sorprendela. 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 No, la me silencio. No, la me silencio. No, la me silencio. La me silencio. Y la me silencio. Tendrían que pasar por la balanza porque me parece que están más pesados Vamos a intentar a ver qué sale Vamos a una chacanera Una chacanera del monte ¿Torito? 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 ¿Quién toca la guitarra con tantos agujeros que está colgada por la pared? Ah, la boleita Es una guitarra con muchos agujeros No sé lo que yo veo No sé, es una botella Le tocaron la botella, tomaron dos Una guitarra que le falta las puertas Ahí se pone botella Oh, la guitarra Sí, no sé lo que yo veo Son tres cosas ¡Soloí! ¡Soloí! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Llegó la romántica del grupo! Hola queridos amigos Hola Hola querido grupo Qué lindo, qué lindo Quería compartir un ratito Aunque sea con ustedes Y decirles que fue muy lindo Todo este tiempo Compartir estas peñas En este periodo tan difícil Y bueno Como tengo que volver a mi otra reunión Quiero desearles lo mejor Un año mejor Bueno y muy felices Para todos Un abrazo muy fuerte a todos Espero que el año que viene Podamos seguir con estas peñas Si no te las das Los escucho muy 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 bajito Porque donde estoy no tengo tanta señal Así que me despido de ustedes Con un fuerte abrazo Gracias Besos, besos, besos Besos Hola Congratulations Hola 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 ¡Gracias! 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 me cuesta coordinar todas las tecnologías igual pero no bueno 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 Música 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 ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Música No, lo estamos escuchando Pero nos queremos interrumpir No sabemos cuando termina Música Música Muchas gracias Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Son que las doce menos veinte, hoy se hizo larga la peña. Bueno, les cuento mientras, el primer video que voy a pasar es... Chicos, silencien su micrófono. Espera, que esto no saben hacer eso. Bueno, les decía, ahora el primer video que voy a pasar es el de mi coreo. Yo, en lo que fue las distintas peñas, hice ritmos diferentes. Es decir, empecé con cha cha cha, merengue, samba brasilera, salsa, adagio, tango. Y hoy va a lo que me estoy dedicando últimamente, que es el mundo de la comedia musical. Tira para el lado del jazz. Yo siempre bailé las veces anteriores como estaba vestida, grababa ese mismo día. Hoy también lo grabé esta tarde, pero ya tiene una producción un poquito más elaborada, porque no podía hacer de otra manera para hacer el cierre. Así que ahí va, espero les guste. Es cortito, les prometo, no los voy a demorar mucho más. ¡Es cortito, les prometo, no los voy a demorar mucho más. ¡Es cortito, les prometo, no los voy a demorar mucho más. ¡Suscríbete al canal! Un poquito, pero ¿La rubia es de quién, de la voz? Sí. Hoy me vestí de un poco de Marilyn, un poco de Cristina Aguilera. Esta canción es de un tema de una película purlesque, ¿te llamas? Que es del género este del teatro musical. Así que bueno. Y a colación de esto, el próximo videíto es como un mini adelanto de lo que va a verse mañana. No soy yo, es la negrita, es nuestro personaje. Ella, como siempre con sus ocurrencias, les voy a compartir para que ya se vayan preparando. A ver si se motivan y nos acompañan en el estreno de nuestro querido libro diario virtual. Mañana toda una experiencia esa. La verdad que tuvimos que adaptar nuestra obra de teatro en vez de hacerla en escena. La hicimos grabada en cada uno de sus casas. Así que la verdad que un producto diferente. Cada uno con su celular, no con camarógrafo. Bueno, a ver, ahí voy. La vida empieza hoy, mañana solo es un quizás, quizás, quizás. Vive el presente ya, entrega el alma y vive con pasión. Haz que perdure más, porque el mejor momento es hoy. Eso es el video de la negrita. No quiso mostrar nada más, porque hay que verlo mañana. Pero bueno, este tipo de personajes son con los que nos vamos a encontrar. Como siempre, ellos vieron que es un ser así súper alegre, positivo y siempre anda disfrazándose. Que bueno, no podía no estar presente ella con su interpretación. Que bueno. Y el último video, que es, esto sí nos va a emocionar, nos va a alegrar y nos va a emocionar a la vez. Es un homenaje que se le hizo a don Mario. Don Mario fue nuestro primer presidente. O sea, que es toda una institución, pero a la vez quienes tuvimos la oportunidad, el gusto, el placer de compartir con él en sus últimos años. Fue la verdad que nos llevamos los mejores recuerdos, porque un espíritu joven, la verdad que, no sé, a mí, yo cada vez que veo, leo o escucho algo de él, se me llena así el alma de, no sé, me dan ganas de llorar. Pero, no sé, de alegría, la verdad que no tengo palabras, no me salen en este momento, pero mírenlo. Y nos va a llevar a nuestra querida obra también, la primera, que es Mañana vence ganancias. Así que, él nos dejó ese legado, ¿no? La canción de los contadores junto con su hermano. La letra la compuso él, así que es... Me parecía dejar esto para el cierre, cosa de que, bueno, nos llevemos un lindo recuerdo y cantemos todos a la par mientras. A ver qué sale. Ojalá que se escuche fuerte. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar, solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contar. ¿Qué es el telefónico? Señor jefe, ¿cómo permite usted tener control si es lo que mañana vence ganancias? Es que... Yo le he pedido para festejar, señor. Porque gracias a mí, a mi esfuerzo, a mi sacrificio, y al estricto control que tengo sobre cada uno de ellos, hemos terminado el trabajo, señores de aquello. Ah, bueno, entonces festejemos al compás de nuestra música interior y que mañana venza a ganar. No, que no tenía razón, que lo que portaba era la música interior. Bueno, que mañana venza a ganar. ¡Que mañana venza a ganar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con problemas que ya nos vamos a dejar Nos va a ser el plan que las cosas del lugar Contadores, la que no habrá de por Alza, no, 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 no ¡Gracias! 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 Tardo en llegar Y al final Al final Hay recompensa ¡Gracias! Que tratamos de hacerle En el boletín De este último mes Era la figura En este marco del 70 aniversario Del consejo que él haya sido El primer presidente formal Desde que la institución Tuvo la personería jurídica Y bueno Por todo lo que nos dio En este último tiempo Ese cerro tan Tan mágico Así que bueno La anécdota Cuando nos fuimos a Villa Ángela Eso no tiene precio Bueno, no sé Bueno gente Vamos a ir terminando Vamos Y si Con esto Nos despedimos Será hasta el año que viene ya Vamos a las fiestas Como pasó ¿No? El año Llegamos Al fin Está bien Sí Los saludos Sí pues Estuve Hola Jenny ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba rindiendo Una materia De la maestría Pero estaba ahí Grabándolos Así Justo enganché Esta última parte Muy emocionante Gracias Gracias por estar siempre Por todo el apoyo La guante Que nos hiciste Todo el año En todos En todos los eventos Y bueno Ya sos parte ahora Del elenco también Así que Ah y bueno Mañana a las 21 horas Mañana a las 21 horas Así que No se lo pierdan La verdad Que va a estar bueno Y bueno Y bueno Y para el año que viene Los esperamos a todos Tanto en las peñas Como en las clases de teatro Se pueden sumar Vamos a seguir haciendo producciones Nada nos va a detener ¿Cómo es mañana Tijuana? ¿Cómo es mañana Hacia las 21? ¿Qué? Sí Y así como Como subimos el El video De mañana Vence ganancias Que se pone como estreno En youtube Entonces a las 21 horas A partir de esa hora Va a estar disponible En el canal Yo lo voy a compartir En los grupos Y ni bien me notifique Lo voy a pasar Al grupo de teatro Y al grupo de la peña Así lo ven Claro Entra a la página Y a partir de las 21 Va a estar después Se lo pueden ver Cuantas veces quieran Porque se va a quedar ahí Claro Claro Le voy a compartir El enlace Cuando alguien se publique Para que lo compartan Si quieren Con otras personas De ahí lo copias Y lo vas Trasladando Claro Claro A ver si enganchamos Más colegas Para el año que viene Si pueden Si pueden Entonces bueno Empecemos Y bueno Así que estamos Damos por cerrado El evento Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana entonces Felicidades Gracias Para todos Este fin de año Que disfruten Gracias Muchas bendiciones Para todos Gracias Y que pasen Igualmente Y bueno Por un año mejor Gracias Y que nos encuentre A todos de nuevo Felicidades para todos Gracias Gracias Chau Adiós